Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, voy a comentarles y compartir algo que se dio esta semana y es una medida bastante interesante de presión contra algunos diputados, creo que somos más o menos 15. Resulta ser que se nos pide una información sobre proyectos e intervenciones de nosotros que son públicas y que quieren algún tipo de información cruzada para confundir a la comunidad nacional. Pero lo más interesante es que el magistrado instructor es el señor Paul Rueda. Paul Rueda, quien tuvo algunas visitas acá a comisiones, tuvo algunos enfrentamientos con algunos diputados y estuvo a punto de no ser reelecto. Resulta que él es el que está detrás de este recurso de amparo que fue acogido y me duele mucho que se desgasten recursos de este país en gestiones inoperantes de un magistrado que no aplica su conocimiento realmente a lo que debería ejercer su función. Las intervenciones y los proyectos de los diputados son públicos. Me parece a mí que desgastar a una sala constitucional en una acción de este tipo es majadero, es necio y es cansado. Sin embargo, ahí ya le respondimos, me imagino que la mayoría ya respondió. Pero el fondo es que es un magistrado que tuvo oposición en su reelección y llamo aquí a este plenario a la reflexión de cómo deben de reelegirse los magistrados una vez más, señor Pedro y señor Rodolfo Peña, que están en esta líderes, a mi compañero Eric, que también tiene alguna diferencia con este magistrado, para que lo tomemos en cuenta a la hora de tomar decisiones de aquí en adelante. Lamentablemente esto fue politizado y se fue por la prensa y por presión de la prensa se reeligió a este señor. Así fue. Y tristemente ahora él tendrá también que ver temas que afectan al pueblo en alguna medida. Y hoy se va a discutir aquí un proyecto de ley. Y yo quiero pedirle a este magistrado que se excuse, porque él ya dio criterio en cuanto al tema de la pesca de camarón. Y si es un hombre de palabra, se tiene que excusar en este proyecto de ley, porque él ya dio criterio adelantado en cuanto a esta solicitud de proyecto de ley que hoy se va a discutir. Así que, por rueda, por favor, inhibite para discutir este proyecto de ley, porque lo vamos a mandar a consulta a la sala constitucional. Ahí tendremos la oportunidad también más tarde de analizar este proyecto de ley. Pero sí me tiene muy molesta la actitud de este magistrado y es un aviso para lo que viene en cuanto al tema de la pesca de camarón. Ahí tenemos un enemigo público ya, donde él ya emitió criterio. También quiero decirles que en la segunda parte del día de hoy estaremos viendo el proyecto de ley de la pesca de camarón. Sé que hay muchos diputados que han sido influenciados por algunos sectores, entre ellos Mar Viva. La pesca de camarón industrial, perdón, semi-industrial, no afecta la pesca de camarón o la pesca artesanal. Pescan en áreas totalmente diferentes, están determinadas por el incopesca, pero ahí más adelante hablaremos un poco más que ese ha sido un tema que ha confundido a los compañeros diputados por falta de información y por manipulación. Y el fondo de este tema lo vamos a dejar para discutirlo luego. Quiero decirles también que no piensen a la hora de decidir o votar en los dueños de estos barcos. Piensen en las 300 o 400 mujeres que han dejado de tener trabajo cuando se suspenden estas licencias. Ese es el fondo que a mí me preocupa. Y más allá de eso, no han habido acciones propias para darle trabajo. No un subsidio de 50 mil colones, sino para darles trabajo a esta población que quedó desempleada. Esa es mi preocupación de fondo, pero ahí hablaremos un poquito más ahora cuando estemos en la discusión de este proyecto de ley. Muy buenas tardes y muchas gracias.